Ustedes saben, ustedes saben por qué tengo el suéter de mi amigo aquí, Batman, ¿verdad? Yo creo que lo pueden ver. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Sí, voy a hablarles de algo relacionado con Batman. Esto es Movie Addiction Pty. Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Mi nombre es Yara y como siempre le doy la más cordial bienvenida a todos a su canal y a los nuevos los invito a que se suscriban. Por favor, como siempre les pido, suscriban que... ¿Viste? Yo equivocándome, como siempre. Suscríbanse para que puedan tener contenido nuevo cada semana. Y hoy, en este video, vamos a hablar de las 7 mejores películas de Batman fuera del DCEU. ¿Ok? No voy a hablar de la era de Ben Affleck ni lo que están haciendo ahorita Warner con el DCEU. No. Voy a hablarles de todas las películas live action de Batman y para mí, ¿cuál ha sido la peor y cuál ha sido la mejor? Recuerden que estos son apreciaciones mías. Puede que... Estoy segura que vamos a concordar con la peor y vamos a concordar con la mejor. Pero puede que en el camino hayan películas que ustedes piensen, no, pero yo pienso que la otra es mejor y que... ¡Mal! No hay por qué ser hater y si piensas diferente a mí, simplemente me lo comentas y me dices, oye, tú sabes que yo creo que me parece que esta era buena. Pero bueno, me gustó mucho tu video y te voy a regalar un like y encima de eso me voy a suscribir. Eso sería muy sólido. Bueno, en fin, vamos a empezar. ¿La peor película de Batman cuál es? ¿Adivinen cuál es? Por supuesto, Batman y Robin. A pesar de que el personaje de Robin a mí me gustó y que no me pareció que era como una especie... Eso era como una combinación de... Si yo no me equivoco, ese era Dick Grayson. Si me estoy equivocando, me perdona. Pero a mí me parecía que Chris O'Donnell se parece más a Tim Drake. Sin embargo, esta película nada que ver. Esta fue la segunda película que hizo Joel Schumacher. Yo todavía no entiendo cómo fue que Warner permitió que Joel Schumacher se metiera en este proyecto de Batman y dañara todo lo que había hecho Tim Burton. Pero todavía no hemos llegado allá. En fin. Esta fue la segunda película que hizo Joel Schumacher. Hay actuaciones dentro de la película que a mí en lo personal me gustaron. Por ejemplo, vuelvo y repito. La de Chris O'Donnell como Robin y la de Uma Thurman como... Coño, a mí yo no entiendo por qué esto pasa. Poison Ivy. A veces se me escapan las vainas. Pero de ahí para adelante, nada que ver. George Clooney como Batman, por favor. Por favor. Y Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze. Dios mío, o sea, yo no sé qué pasó. Además de que definitivamente que Joel Schumacher dañó la franquicia de Batman poniéndolo... Yo leí en una entrevista que él decía que no, que yo no entiendo por qué las películas de Batman tienen que ser oscuras. Hello, Batman es así. Batman es oscuro. No le puedes quitar eso a Batman porque eso es lo que lo... Eso es lo que lo caracteriza y lo que lo diferencia. En fin. Esta ha sido la peor película de Batman que han hecho Batman y Robin. Así que esa está en mi séptimo lugar. En mi sexto lugar está Batman Forever. La otra película de Joel Schumacher. Esta fue la película con la que él inició su carrera en el mundo de Batman. Donde tenemos a un Val Kilmer que no hizo un mal papel como Bruce Wayne. Me gustaba mucho como Bruce Wayne. Sin embargo, no me terminó de convencer ya después de haber visto a Michael Keaton. Y donde tenemos a actores como Nicole Kidman como el grandioso Jim Carrey haciendo The Riddler. Este fue uno de los mejores papeles que yo he visto en esta película. Me gustó muchísimo Jim Carrey como The Riddler. Creo que eso fue una de las únicas cosas que brillaron de la película. Y Tommy Lee Jones como Two-Face la realmente no me gustó. Quizás fue por el maquillaje o por... Yo no sé ni por qué. Porque también considero lo de que Two-Face no es tan loco y tan dramático como él lo hizo ver en la película. Pero sin embargo... Pero bueno, el problema es que la dirección... ¿Qué podemos esperar? Es Joel Schumacher el que está dirigiendo la cosa. En fin, esa es mi película número 6. La película que está en mi quinto lugar es The Dark Knight Rises. Es la tercera entrega del grandioso Christopher Nolan. Esta película... Oye, me acabo de acordar que ayer leí una noticia. Ahora les comento. Esta película, que fue la tercera entrega de Christopher Nolan. Es la película que terminó la gran trilogía que él hizo. Es una película donde nos introducen supuestamente a un Robin. Donde nos introducen a Bane. Donde nos introducen a Taria Asgut. Que a mí, honestamente, yo considero de que esta película tenía que haber sido... Después de haber visto The Dark Knight con el Joker. Me hubiese gustado que Christopher Nolan hubiera utilizado otro tipo de villano. Una especie de Riddler. Se había hablado de que supuestamente él quería que Leonardo DiCaprio fuera de Riddler. No sé si eso es verdad o mentira. Pero él como que quería hacer eso. Pero según tengo entendido, Warner como que metió la mano ya para lo último. Y como que quiso apurarlo o no sé qué pasó. Que entonces lo forzaron a hacer las cosas. Y él tuvo que hacer las cosas como a lo rápido. Y por eso quizás esta película no me gustó mucho. A mí en lo personal me gustó mucho The Dark Knight Rises. Me gustó cómo terminó. Me gustó todo. Me gustó todo. A excepción de la muerte de Talia. Obviamente. Esa muerte. Please. En serio. Pero dentro de todo. Dentro de la trilogía. Creo que fue una buena película. Bueno, obviamente no fue la mejor. Creo que fue la peorcita. Pero yo tengo un pensamiento de que Christopher Nolan no hace películas malas. Así que creo que fue... Vamos a decir que fue una película mediocre. ¿Ok? Esa está en mi quinto lugar. En mi cuarto lugar está Batman. La película... La primera película de Tim Burton. Donde vemos por primera vez a Batman y a Bruce Wayne caracterizados como una persona... O sea, un live action. Y vemos al grandioso Michael Keaton. Que sin duda es... Ha sido... Uno de los mejores Batman. Por no decir el mejor. Me atrevo a decir que ha sido el mejor. Dependiendo de qué era de Batman estás agarrando. Porque para mí Ben Affleck... Pero no estamos hablando de las películas del DCU. Para mí Ben Affleck... Es un buen feat para Batman. Porque se parece mucho al Batman de Frank Miller. Y cuando tú te pones a ver fotos de los cómics de Batman... Se parece mucho... O sea, Batman es así, ¿no? Pero de verdad que Michael Keaton... De verdad que él hizo un excelente papel. Yo creo que... La actuación que él hacía como Bruce Wayne... Era una actuación buenísima. O sea... Yo... Para hacer este video... Yo me puse a ver todas las películas de nuevo. Y de verdad yo quedé impresionada... Con la actuación de Michael Keaton... Y con la dirección de Tim Burton. Tim Burton es... A ver... Tim Burton es un genio, honestamente. Así que... Pues esa película... Está en mi cuarto lugar, Batman. Vemos a... Obviamente vemos a Jack Nicholson como The Joker. Y la verdad que fue una... Y King Basinger, imagínate. King Basinger que ya ni siquiera sé dónde está. Trabajando para ahí como el Love Interest de Batman. La verdad que me gustó mucho. Creo que fue un buen comienzo de esa trilogía. Pero está en mi cuarto lugar. En mi tercer lugar está Batman Begins. Que fue también el comienzo de nuevo. O sea, el reinicio de una nueva trilogía. El reinicio de la franquicia de Batman. Donde tenemos a Christopher Nolan pues de director. Y donde tenemos a Christian Baird haciendo The Batman. Me gustó esta película. A ver, esta película me gusta mucho. Porque esta película de verdad que nos enseña los inicios de Batman. Nos enseña cómo es que él entrenó. Dónde él aprendió tal cosa. Todo el proceso que lo llevó. Desde la muerte de sus padres. Hasta la primera... El primer momento en que él se puso el traje de Batman. Batman, todo este proceso. El proceso de crecimiento de él. Y eso por eso que me gustó mucho esta película. Porque fue la primera película de Batman que nos muestra esto. Además de que es la primera película de Batman que nos enseña... Este, nos enseña una de las mejores escenas de entrenamiento para mí. Para mí. Escenas de entrenamiento de un superhéroe. Para mí. Aunque fue corta. Pero para mí me encantó. Y la verdad es que fue una película que de verdad... Que cuando esta película salió ya sabíamos que lo que venía... Wow. Esa película está en mi tercer lugar. En mi segundo lugar está... Batman Returns. Wow. Esta película Batman Returns... Si no existiera The Dark Knight... Que ya deben saber que The Dark Knight está en el primer lugar. Batman Returns debería estar en el primer lugar. Si no existiera The Dark Knight. Batman Returns es un peliculón. O sea, es un peliculón. Es un peliculón. Vuelvo y repito. La vi hace poco de nuevo. Michael Keaton. Combinación de Michael Keaton. Michelle Pfeiffer como Gatubela. Y Danny DeVito como el pingüino. Además de otros personajes como el de Christopher Walker. Mira, la verdad es que esta película fue buenísima. Honestamente, esta fue The Dark Knight para Tim Burton. Fue una película que realmente... Nos empujó más hacia el mundo de Batman. Nos abrió más el espectro de lo que significaba ser Batman. Y de las cosas que pasaban en el mundo de Batman. Y nos presentó a estos dos buenísimos villanos que... Nailed it en el papel. O sea, lo hicieron excelente. Por eso que esta película se lleva mi segundo lugar. Esta película... Yo no sé si ustedes tienen rato de no ver las películas de Tim Burton de Batman. Pero si ustedes quieren darse cuenta de cómo se hace una película de superhéroes. Y que sean buenas de verdad. Realistas de verdad. Vayan a ver esas películas. Porque honestamente... O sea, a otro nivel. Dato curioso. Esta película fue nominada a dos Oscars de la Academia. Es la primera película de superhéroes que es nominada a Oscars de la Academia. Empezando pues la raya esa de nominaciones al Oscar por parte de películas de Warner Dizzy. De lo buena que fue. Creo que fue nominada a Mejor Makeup. Y no recuerdo la otra nominación. Pero o sea, simplemente el hecho de estar en alguna categoría del Oscar ya es un logro muy grande. Y por supuesto vamos a nuestro primer lugar. Que ya saben cuál es The Dark Knight. Por supuesto. Mira, yo estoy haciendo un análisis que me ha tomado bastante tiempo. Porque no estoy dedicada full a hacer ese análisis. Estoy haciendo otras cosas también. Pero yo estoy haciendo un análisis de por qué The Dark Knight es la mejor película de superhéroes ever. Sí. Ever. Inclusive sin ver Infinity War yo sé que The Dark Knight es la mejor película de superhéroes ever. Ese análisis se lo voy a dejar para después. Se lo voy a presentar después. Pero mira, esta película. Esta película. Tú sabes por qué a mí me gusta esta película. Porque esta película, y no me quiero adelantar mucho la análisis que estoy haciendo. Pero aquí Batman realmente era el secundario. Batman estaba superditado o estaba siendo manejado de principio a fin por todas las cosas que quería el Joker. Y realmente vemos a un superhéroe que va creciendo y va haciendo y va reaccionando gracias a las actuaciones del enemigo. O sea, no es de que durante toda la película, ay no sé qué, ay Batman, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pelean, pelean, plan, plan. Y ahora al final él le gana. No, esto va a ser, esta película te demuestra como un crecimiento. Yo no sé si me estoy explicando. Te demuestra como un crecimiento en el personaje de los dos. Tanto de Batman como de Joker. Que es como una simbiosis que hay entre ellos dos. Y que me gusta mucho porque realmente representa la relación que tiene el Joker con Batman en los cómics. A pesar de que Christopher Nolan trató de hacerle un Batman bastante realista en esta película. Él nos dio eso. Nos dio esa relación que tiene Batman con el Joker. Y las cosas por las cuales se hacía pasar el uno al otro. ¿Me explico? Entonces, esto fue una película, wow. Ha sido la mejor película de Batman que yo he visto en la historia del mundo. Ha sido la mejor película de superhéroes que yo he visto. Esto más bien es como una película, una película de gángster, de drama, de, 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 sí, de drama. Donde tenemos a una persona que es un superhéroe. O sea, o que es una persona que está tratando de ser un superhéroe. Así que, por supuesto, esta es la película, la primera en la lista. Esto es una película, como saben, fue nominada al mejor Oscar, mejor actor de reparto. Y ganó Heath Ledger. Mira, mucha gente dice que él ganó porque él murió. Gente, él no ganó porque él murió. Él ganó porque él se lo mereció. O sea, él se lo merecía. Heath Ledger se metió en el papel de Joker. Y el Joker de Heath Ledger era un Joker, no como el de Jared Leto, que Jared Leto es como psicópata. El de Heath Ledger era más bien como anarquista. O sea, el de Heath Ledger era contra la sociedad. Entonces, él se ganó ese premio. La gente que me dice a mí hoy en día que no, porque él se ganó el premio porque él murió. No, no, señores. Él no se ganó el premio porque murió. Él se ganó el premio porque él se lo merecía. Así que, por supuesto, esa está en mi primer lugar. Y ya les he hablado de las películas live action, mi top 7 de las películas live action. Estoy haciendo otro top de las películas animadas de Batman que están muy buenas también. Pero eso lo haré después. Y espero que este video haya sido de sagrado. Como siempre, les agradezco siempre por estar aquí, por apoyarme, por darme mi like. Si me quieren comentar lo que me quieran comentar, coméntenlo. Y eso sería todo. Nos vemos en el cine. ¡Suscríbete al canal!